Quiero agradecer al Presidente Revelo por tener la apertura de eliminar, que es una propuesta de la República Dominicana, que estamos trabajando para que los dominicanos no tengan que tener la visa Schengen para viajar a Europa. Como ustedes saben, somos uno de cuatro países que requieren la visa Schengen y nosotros estamos solicitando a la Unión Europea, con esto contamos con el apoyo del Presidente Revelo para eliminar el requerimiento de esa visa y que los dominicanos puedan viajar a Europa sin ese requerimiento. Al mismo tiempo, lo apoyan a lo que debe de ser nuestra soberanía, la política migratoria. Nosotros así también lo estamos apoyando a ellos en su decisión de continuar en la Organización Internacional de Migración. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Presidente Revelo. Bienvenido a toda su delegación. Este es un país que los quiere, que quiere a Portugal y que quiere tener mayor relación con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias por esta cooperación bilateral, aprofundizada en tantos dominios. La ciencia, la tecnología, la economía, turismo, puertos, la cooperación administrativa y diplomática, la educación, la innovación, todo lo que representa Cambio. 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 Cambio de pueblos, cambio de economía, de sociedad. Muchas gracias por una ocasión, la primera visita oficial de un presidente portugués a República Dominicana.